A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes por qué quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad, mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte, con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo, todo es tu regalo, te ofreceremos, te ofreceremos, es lo que somos. No te esperamos, bebe el Señor no tarde. Los hombres no son hermanos, el mundo no quiere ir. Al mundo le falta, bebe el Señor no tarde. El fe que te espera, amor. El pecado del mundo, Padre, ten piedad. Por tratar desigualdad en la repartición. Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor. Y ser sedioso, lento a la colera y rico en piedad. El nuevo nacer de Jesús en el corazón. Creo que es una de las fundamentales motivaciones para continuar también desde la sencillez, como lo hacía María. Pues, por ejemplo, la mitad de este año, me la viví en Ecuador, en Colombia, en dos contextos muy diferentes. Allí en Ecuador, pues, con mucha fuerza, en la postulada, ¿no? Yo he estado por eso, que es el que... Y esa mirada hoy, cimentando en ese amor de Jesús, pues, va recordando sentido. Y sin duda alguna, pues, seguir proyectándome, seguir aportaleciendo y creciendo un poco en esta dimensión vocacional. Le damos gracias, Señor. Hago voluntaria y libremente en sus manos, hermanos de San Augusto Rojas Carvajal, delegado del hermano superior general Ernesto Sánchez Barba, profesión por voto de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia por un año, según las constituciones del Instituto de los Hermanitos de María. María, nuestra buena madre, acoge en tu cena maternal la consagración que acabo de hacer. Amén. Señor Jesús, la Santísima Virgen, nuestro Padre Champaña, hay tantos hermanos que nos han precedido y que hoy gozan de Dios, pero le sigan acompañando, le sigan guiando, y sean ese motor que les va a orientar a lo largo de su vida y en el camino que en este momento está apareciendo. Señor Jesús, la Santísima Virgen, nuestro Padre Champaña, que tú me amas, que yo siento en mí. Señor, tú has sido grande, por tu grandeza, mil gracias te doy. Señor, tú has sido grande para mí, las dones para ti. Hermanas, por ellos. Por intercesión de tu Madre, escúchanos, Señor. Por nuestra provincia Marista Nugandina, para que el Señor nos acompañe. Ofrecemos, Señor, este pan y este vino como signo de donación eucarística y de nuestra... Ofrecemos, Señor, nuestras constituciones como signo de nuestra vida fraterna. Ofrecemos, Señor, estas flores como signo de nuestra alegría de ser tus hijos. ¡Vamos a adorar! ¡Jesús al vencerle! ¡Vamos a adorar! ¡Dicelo, Señor!